La Vuelta a España 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 Y fue a mi amigo Giuseppe Martinelli, el director, por cierto, del SAECO y el director de la Maya. No es mala persona para poder dirigirse a él. Hombre, porque él ha sido ciclista y es italiano y lleva mucho tiempo en el ambiente. Entonces, le dije yo, mira, Giuseppe, tengo este problema, ¿por qué el color ciclamino, a qué se debe de la Maya punto? Dice, mira, se empezó en el año 66, en efecto, empezó en el 66. Y que también habíamos dicho de memoria que no era de toda la vida. No, 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 no. Que era nuevo eso. Que era el primer marca ciclamino. Y entonces me dijo que se había establecido ese color porque era el color de la marca Termoseta, una marca de electrodomésticos que patrocinaba el premio de la calificación a puntos. Y ya no está la Termoseta y se sigue manteniendo. Y le dije yo, oye, ¿el color ese de Italia gris? ¡Raro, grisio, confusia! No ha sabido... Porque la verdad es que dice la malla ciclamino y basta. Ese color es ciclamino. Y tú me querías decir algo de Milor. Milor, yo recuerdo en las mallas de aquella época lo de Milor Termoseta. Sí, bueno, porque es que el premio que daban al ganador de la malla ciclamino, aparte del mayor, era un señor, un Milor de oro. Bueno, pues este es un rival teóricamente serio, Sargei Conchard. Este es el rival, ¿no? El rival por este... Ahí llega Héctor, vamos a ver, Héctor por el paso intermedio. 23-12 ya va a ser el mejor tiempo, ¿eh? 1 metro 20. Ya está. No, más 7, como 23 para 14. El segundo, primero Baxter. Primero Baxter. Baxter. Por 7 segundos. 7 segundos. Sigue Baxter. Baxter es un magnífico interlogista y claro, también de beneficio. Baxter es más corta, ¿eh? Sí, es más corta y llana auténticamente. Pero bueno, bueno, vamos a ver. No, no, yo sigo. 2 segundos en 9 kilómetros. Pues ahí va a estar. Ahí va a estar. Vamos a ver cómo termina, si lo sufica bien. Es que el incendio es importante. Porque se ve que hay varios coches y además se ve la... Bueno, pues vamos a aprovechar también para ir preparando ya el asunto del intermedio. Porque bueno, yo para echar las cuentas, para ver la llegada de Aitor González, pues yo creo que lo que nos conviene en estos instantes es hacer otra pausa para la publicidad. Llega Bartañol y de mientras, que no va a batir el récord de Baxter. Y yo creo que es el momento adecuado, pues eso, para hacer nuestra segunda pausa, para escuchar consejos comerciales y para cuando regresemos, estar a punto ya de ver cómo va ese duelo por ahora. Recuerden, 7 segundos más Aitor González que Magnus Baxter. Pero queda tiempo para remontar. Se lo vamos a contar aquí, por supuesto, en Localia Televisión. Hasta ahora. Continuamos en directo, Localia Televisión, ofreciéndoles la última etapa del Giro de Italia con final en Milán. Bueno, hay una noticia. Leonardo Bertagnoli de la Saeco acaba de batir el récord del mejor crono, para ser más preciso, de Magnus Baxter. Ahora, la mejor marca corresponde a Leonardo Bertagnoli, 39.22. 39 minutos, 22 segundos. Por tanto, el tiempo a batir de Aitor Gondalde, que está ahí, ahí. Según las referencias que nosotros hemos ido recabando, recuperaba con respecto a Baxter, que da la impresión, a tenor de que lo ha superado Bertagnoli, que ha flaqueado también, al igual que ocurriera en la otra crono, en la última parte. Es que lo que hablamos estos días también, es que esta contrarreloj tiene un matiz que no tiene la otra, que esto ya es el final del desgaste. Aquí va a ganar, no ya tanto el que es el mejor contrarrelojista, sino el que esté menos desgastado, el que tenga más reservas. Muy bien precisado, igualdad de condiciones, tiene razón. La gasolina, si es de mayor estanaje, hace andar más al mismo motor del mismo coche, de dos coches igual. Estas rumsas, que salen ya cada tres minutos. Hay que recordar que los diez primeros... Ahora nos queda lo que se refiere... El marido de Dita. Este no va a Francia, ¿no? Pero no de nuestra maquilladora, ¿no? No, no, no. Porque es mucho más guapa nuestra maquilladora que la Dita esa. Y sobre todo no la han metido presa. No, no, no estuvo allí. No estuvo allí de turismo en la cárcel esa francesa. Este no va a Francia ni a heredar ya, ¿no? Me da pena también porque la verdad que hizo un tour extraordinario, pero bueno, siempre el mismo problema. Que no vamos a repetir, por supuesto. La idea de Dita era la madre de un personaje de novela, cuyo nombre no voy a decir aquí porque se presta a mucha confusión. Pero un célebre personaje de novela. Pues ahí nos quedamos. Y Edita Puchiscaite es una de las mejores ciclistas femeninas. Sí, eso es cierto. Ahí llego yo. No a la incógnita que me ha planteado aquí. No, no, basta, 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 por favor. Además esa sonrisa de lata que es mejor comentarlo en otros horarios. Sí, sí. Bueno, van llegando los ciclistas, Smith. Y el tiempo espléndido, ¿eh? Claro, yo me decía, bueno, los buenos. No, el tiempo espléndido meteorológicamente. Yo tengo un amigo en Sevilla que, para que veáis cómo habla la gente de Sevilla, después hablan del idioma vasco y el idioma catalán, que son idiomas, pero es que en Sevilla hay uno de mis amigos que se dedica a consultar el canal del tiempo. Y nos dice, bueno, voy a abrir el ordenador para ver The Water. Perdona porque llega... Porque es The Water. No es The Water. Llega Bruceguín. Cuidado que va a batir el récord, ¿eh? Bruceguín. Va a entrar primero. Va a batir el mejor tiempo. Marcio Bruceguín. Sí, sí, lo va a batir. Los hombres de la pasaporto, la verdad que está... Vaya equipo, Kike. Y además, va a lanzado, ¿eh? Venga, va a lanzado Bruceguín. ¿Qué carrera han hecho esto? Sí, 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 sí. Por un minuto, ¿eh? Sí, casi un minuto le va a quedar. No llega, pero por muy poquito, ¿eh? 59 segundos, Marcio Bruceguín. Lo sabes, dentro de The Water Channel y The Water Channel. Y además, otro que... vamos abundando en lo que tú dices, Bruceguín no es un consumado. No, no, no. Pero anda mucho. Y ha llegado muy bien al final. Muy bien, muy bien. Y como hoy, ya lo que has dicho, cuando acaban, a la ducha y a tu casa o al restaurante con tus amigos o donde quieran. Y lo disputan todo lo que pueden, porque a lo mejor conseguir en la otra no pudo disputarlo porque le querían entero para el día siguiente para trabajar. Y ahora ya es todo lo que hay. Sí, sí, señor. Preparado y, bueno, pues, después de Sunderland tiene que llegar... Ah, no, bueno, está Velo. Y después hay Thor. Lo que pasa es que no habrán salido, me imagino, a ser dos del mismo equipo, ¿no? Sí, les habrán intercalado algún. Habrán intercalado uno. Para que no se tomen ruido. Y se remonten. Aquí está Scott Sunderland, que no va a hacer un buen tiempo, pero que es que ha pulverizado... Sí, 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 sí. Conseguí agua. Conseguí agua. El tiempo de Conseguí es extraordinario. Un minuto, un minuto. Es que lo de Bertagnoli era más o menos normal dentro del orden. Está sacado a Baxter más de un minuto, un minuto cinco. Efectivamente, Baxter un minuto cinco. Y se ha ido a la mitad del recorrido, perdía con Baxter... Pues vamos, aquí, aquí donde... Se pone muy mal. Sí, sí. Aquí está Marcio. Están hablando porque le ven ganador. Es que desde luego... Estaba muy contento Echevarris porque es un corredor que se colocó muy bien en Manesto y que se fue obligado, como dije el otro día, por las circunstancias de que Manesto solo le daba un año de contrato y básicamente le ofrecían más espacio a Baxter y se fue. Pero ya mueves de Italia también. Tosin, la Austria con los primeros metros de esta última etapa del Giro de Italia que les estamos contando aquí en local y a televisión con imágenes de vez en cuando de ese incendio que lamento también no decirles... No nos comunican. Aparentemente no... Claramente, claramente es un polígono industrial. No, pero en fin... Es un polígono que está en el recorrido y claro, tiene las cámaras ahí y lo aprovechan. Es una nave de estas polígonas industriales que también conocemos... Yo qué, Jaime, tú te das cuenta que prácticamente en la mitad la se tapa la canada falsa por dos que ha ganado un 9. Sí, 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 claro, claro. Y esta tiene toda la penta. ¿7 petaki? No, 6, ¿no? 6 petaki. 6, ah, 6. 2, 8. Perdón. 8, en efecto. La de Aitor y la de... Bueno, pues Gonchar que... Ahí está en el mejor tiempo de básquet y Gonchar que puede marcar... Vamos a ver... Sí, pero es que todo esto queda muy devaluado en relación a lo que ha hecho Bruce Gain. La referencia es que el mejor tiempo en la primera referencia es de Gonchar, ¿no? Sí, pero también ocurre otra cosa. Aquí le sacaba 15 segundos Gonchar a Aitor. Porque le han dicho también el tiempo de Bruce Gain. Este era acelerando todo lo que puede, pero se puede quemar. Yo el tiempo de Bruce Gain lo veo galáctico. Es que ahora ya hay una referencia de un tiempo a partir, claro. Pero además un tiempo, como dice Alejandro, ya muy importante porque el otro venía con coherencia. O sea, la había... Bertañoli la había superado con una cierta... Espresión. Sí, sí, sí. Pero, claro, es que casi un minuto le llega Aitor. Vamos a ver. Vamos a ver. Las últimas pedaladas de Aitor González. Sí, sí. Bueno, 37. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos últimos metros. Está justo, pero vamos a ver. Apurando. Vamos, Aitor. Creo que sí. Venga, dale Caña. Ahí, no, 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 no. Tranquilito aquí este final que está como casi caballado. Venga, bueno, venga, últimos metros. Aitor González intentando batir el récord de Marcio Bruce Gain. Últimas pedaladas para Aitor González que puede obtener en estos momentos el mejor tiempo en la crono. Se nos van haciendo externos últimos metros. Venga, dale el cambio. Venga. Que queda un segundo. 21, 22, 23, 24, un segundo. Por un segundo. Aitor González el segundo mejor tiempo. Le ha invitado la victoria de etapa a su compañero Bruce Gain que le dará un cate que no estará para mí. Bueno, ha volado, ¿eh? Sí, pero... De otro lado que detrás viene Gonchar que me lo también volando. Sí, 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 pero bueno. Se ve que ha... Ha quedado significar mucho y... Y él ha hecho una segunda parte buena, ¿eh? No, no, no. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien porque ya había... Ha mejorado mucho en la segunda... Ha estado muy bien. Yo pensaba que lo iba a conseguir pero ha habido un momento ahí que también ha tenido con el problema. Se nos ha hecho eterno, sí. Esos últimos cambios. La curva. La última... La curva también. Está la última curva esa que es el que tiene hasta el próximo punto de comienzo y que es de Comodanía. Justamente de Comodanía hasta los puntos también de comienzo. Bueno, pues... No ha ganado pero va a estar muy cerca. ¿Qué vamos a hacer? El deporte es así. Da rabia por un segundo, ¿verdad? Sí, eso sí. Bueno, un segundo por ahora. Un segundo por ahora. Vamos a ver que puede ver que la gente canta. No veo yo... Ya hemos dicho que el tiempo era muy bueno. El tiempo era espectacular. Fue bueno. Pues cuando se mejoraba por ejemplo, Bertagnoli, pues mira, estaba ahí. Baxter también, pero... El tiempo de Boruseguín se veía que era el que había que... el abatido. Y además que Boruseguín lo que estábamos hablando. En todas estas últimas etapas, si os acordáis, se ha dejado ver siempre... Sí, se nos ha trabajado. Andaba ahí... Se ve con muchos pies. Ya no tanto en las últimas. Bueno, en el momento cuando se le marchó Petaki, ya... Hombre, ya, claro. Se acabó. Claro, es que tampoco él tenía ya que... Claro, la montaña ya le habrá dicho... Bueno, tú, tranquilo. Igual han hablado y han dicho... Ya ha trabajado. Yo a esto lo puedo ganar también. No, lo que es cierto es lo que decíamos anteriormente, que hoy el que tiene condiciones de contrarrelojista está libre. Sí, sí, sí. Está libre. Darío Frío, vamos a ver cómo está, que es un hombre que también va... También es fenomenal contra el crono y sería tremendo que los tres primeros sean de Pasa Bórtolo aunque les recuerdo que el mejor tiempo en la primera toma que hemos tenido es de Sargué y Gonchar aunque viendo... ¿Eh? Visto lo visto. Sí, 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 sí. Estoy seguro de que la nave esa incendiada tiene que ser de Berlusconi. Porque si no... Es como si lo estuvieran enviando al patrón. Vamos a ver. Esperemos que no haya ocurrido nada grave. Nada grave también, que estén sacando demasiado que haya habido algún tipo de... O algo relacionado con el ciclismo. También puede ser, pero en fin, no vamos a hacer especulaciones porque no tenemos datos. No tenemos información. Marco Pantani. Este ya se lo tengo que con calma. Es el kilómetro 20. Y va a estar en el tiempo ahí de... Milán es muy grande además. 1,25. Milán es con las tangenciales que son una especie como de las M30 de Milán. Y las vueltas que quedan por allí miraban grandísimas. Bueno, está Popovich. Esta sí que tiene guerra aparte. Esta es Andrea Noé. Y la única... Estaba la victoria de tapa que nos ha matado este segundo de Marchio Bruseguín. Que mira que estábamos poniéndole bien pero tampoco era para tanto. Era para decir oye, no te lo tomes así. Un poquito más suave. Así como antes te oyeron creo que ahora no. Ahora no. ¿Qué le has puesto? O te hicieron caso. No me han hecho caso. Esto está bonito. Ya me ha asustado. La verdad que me ha asustado cuando le ha quitado el minuto ese a Bertagnoli. No, no, no. Se ha puesto feo. Se ha puesto feo la historia del panorama. Y claro, como tampoco tenemos tantas referencias a lo mejor si supiésemos alguna referencia a los últimos kilómetros o algo así, pues también diríamos ¿eh? Ahí está. Lo bueno es que ha estado dentro del triunfo. Sí, no, no, no. Claro, claro. Pero también ha habido el problema que dice de la curva que estamos hablando de un segundo. Ha llegado un poco más, ha llegado mejor Bruseguín. Sí, sí, le ha llegado. Que Héctor. Yo creo que ha pasado una cosa bajo mi punto de vista que le han llevado ya porque veían que si tenía que ganar tenía que ir acelerado. Claro. Porque, claro. Pero demasiado despendulado. Claro, no, no. Ya le he dicho a tope porque si no, no se gana. Claro, le habrán dicho oye, que Marcio se la lleva y ha dicho uno de ese carro ellos tenían la referencia mejor de un corredor que le iban cantando al coche del director que sería con el que iba 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 Lo que tú estás matizando y creo que con mucha razón es que, por ejemplo, en un recorrido no urbano que se prestara solamente a la llegada por potencia tal vez hubiera ganado Héctor pero el otro ha entrado con mucho más ritmo con mucho más ritmo y con mucho más digamos afinado mientras que Héctor se ha lanzado la desesperada y esto al final en el tramo urbano del BUMU esto le ha pasado factura No, y además lo que he dicho antes yo lo mantengo creo que fueron 42 kilómetros, ¿no? Nada más que un segundo Un segundo Son 33 Claro, y parece que no y para un contrarrelojista Contrarrelojista Cuanto más tiempo una de 42 ya tienes que tener mucho coco Sí, sí, sí No, no y mucho coco resistencia mucha clase Claro, claro, claro O sea, que va para auténticos hombres de crono Y aquí está Stefano Garcelli Bueno, ahí está la cero de Maya Chiclamino Chiclamino lo hemos regalado dos no está mal, ¿eh? Sí, no está mal no está mal insistimos que no se dio la verde porque una equivocación en Santini Yo, vamos me parece que es una equivocación desde mi punto de vista estética mejor para la maglia de Chiclamino que la maglia de verde que la maglia de verde pues ha últimado en cambio tiene puntos rojos y blancos del Ture esa es más molona Tiene atractivo Sí, sí Esta chiclamino es preciosa Sí, sí Yo disfruto yo disfruto con los italianos van vestidos hasta a la hora de tomar el café los jueces llevan impecable la camisa con el escudo del Comité Olímpico Italiano del CONI porque es el colegio oficial y van uniformados escrupulosamente cada uno de los jueces le falta la corbata y la gomina Eso es bonito cuando además se está viendo en todo el mundo para que vean Alejandro que hay elegancia y la camisa además si no es Armani le falta poco Están en Milán No, no no Esto está en Vitoria ¿Aquí está en Vitoria? ¿La han trasladado para el tiempo? No, está con el Betis Ah, está Estaba preocupado y como eres un genio Está muy atribulado Estamos atribulado porque mañana se levantan a las 5 de la mañana para volver a hacer ¿Y dejáis allí? Yo no creo No, yo creo que el Betis ahora mismo tiene un gran problema que es que uno de los taquilleros lo han atropiado de un coche Es la L4 El látigo del mar ¿Te crees que sea en broma? Jugar al fútbol no Pero entretener Pues primeros metros para la magia Chiclamino Estefano Garcelli magnífico El giro que ha hecho Garcelli Y bueno llega Fito También muy buen muy buen giro para Adolfo García Quesada que viene a su hermano Carlos Y es su primera gran carrera Y el primer español vamos a ver lo que cede Es igual Ya tengo otro Tiene tiempo suficiente para después de la magnífica carrera que ha hecho porque acaba este giro tan duro como ha sido y que está a punto de batirse el récord Están a 40 metros de batir el récord que está en 38.900 exactamente del año 86 cuando ganó Saruni Pues 3.25 Pues sigue siendo el primer español que para él pues hombre le hará ilusión Le hará ilusión Este es otro que va a hacer un tiempo extraordinario A mí este chico ya le vi el otro día y cada vez que le vemos Este va a hacer un tiempo extraordinario porque además este va a poner el segundo puesto Y que tiene una clase Esta la va la va a disputar a tope Sí, sí, sí Lo único que también ¿Sabes lo que puede ocurrir? Que... Ah, no, no, no Sale antes, ¿no? Ha salido antes No, perdón Ni que no Que le hubieran dado las referencias No, no, estamos muertes No, no Pero ahí hay Con Garcelli Ahí ha dicho No le interesa más que con la clase que tiene dosificarle bien porque este chico puede hasta ganar la tarde No, 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 no Este va a muerte Además se ve la... Está con clase y con una motivación fuera de lo normal El pedaleo se ve rotondo Es redondo Es el que está el negocio, ¿no? Sí Mi amigo Salvador Roca es el valenciano ilustre ilustre de Chiribella por si acaso hay otro Salvador Roca cuidado Nos dirigimos a don Salvador Roca Ramón de Chiribella Chiribella Ya creo que ahí ya lo... No, ahí ya es difícil porque él es el rey de Chiribella Él es el equivalente a Berlusconi en Italia ¿Qué? Salvador Roca Ramón Sí Sí Si de ver el Salvador Roca como Italia Berlusconi Fíjate qué bonita la maglia rosa Bueno, pues ya hemos la una No dos, pero una sí Y el culote siempre me dice Sí, sí Y el culote Sí, sí, sí Que va completo Santini, ¿no? Santini Dos que hemos dado de Nalini que eran de de Chiri Hemos dado también la de Vanesto La de Vanesto que es también de Nalini Y que nos llama los cascos que son los del Gato completamente Pepe del Ramo de Jake Las gafas volé de mi amigo de mi amigo Manolo Rahola de Barcelona que la llevaron lo repito durante fueron ciclistas Yalaver y Pedro del Gato No tendrá nada que ver con Pilar Rahola, ¿no? No creo No le va la política porque el otro día le pregunté yo por las elecciones cuando le pedí las gafas y me dijo no actúo No actúo en política Entonces es de derecha Bueno, esto es serio La maglia rosa rodando ¿Y se termina el giro? Y sí Así es, sí señor Restan tan solo 33 kilómetros 33 kilómetros Pues yo creo que es el momento con las primeras pedaladas del líder y en homenaje a Gilberto Simori pues prepararnos en nuestra última publicidad Antes lógicamente vamos a aguantar esta referencia de Sergei Gonchar que viene antes va a hacer mejor tiempo 16 segundos Gonchar que Marchio Bruseguín Viene bien Sergei Gonchar aunque atención que los últimos kilómetros hemos visto que han sido decisivos Ahí perdía también mucho tiempo relativamente a Héctor y después se ha comido se atraganta la historieta Bueno, pues vamos a hacer la última pausa para la publicidad así vemos ya el final tranquilos de la carrera y la lucha por ese segundo puesto entre Popovich y Garcelli veíamos muy bien a Popovich y vamos a ver quién gana la etapa desgraciadamente no va a ser a Héctor González Hacemos una pausa y venimos ya otra vez aquí en localia televisión todos los gallos de este giro de Italia en su edición 86 que va a finalizar dentro de poco más de media hora en la carretera recuerden por un segundo su compañero de equipo Marchio Bruseguín le arrebata la victoria a Héctor González momentáneamente porque qué esperar hay mucha gente disputando veíamos que en el intermedio marcaba el mejor tiempo José Reguil Gonchar que es un verdadero especialista aunque también estábamos comentando que se está atragantando mucho los últimos kilómetros a la gente porque vienen todos los que están los dos hasta ver o sea Bruseguín a Héctor y Bertagnoli han hecho su mejor tiempo en el final en los últimos 15 kilómetros todos los que vienen de menos o más son los que están en los primeros puestos porque además hay otro hay otro tema que por lo que estamos viendo el último tramo del recorrido es el más difícil en todos los sentidos porque claro la famosa dosificación chico que de repente a lo mejor te encuentras bien en transporte te vas animando con tus tiempos y luego de repente en los últimos 15 kilómetros se te hacen enormes de que algo tiene el segundo tramo del recorrido si ahí está una bicicleta especial Canon Day para la conterrero de esta y en rosa todo rosa para el hierro de Sueca no de seguimos si en Sueco hubiera un hierro pues esta sería la bicicleta ideal ya la va fijo ¿no? que si hombre sin ninguna duda oye cuidado que también va a hacer un buen tiempo pero la curva la curva esta curva no la han visto nuestros telespectadores lo que ha existido Zabaya se va a la esquina que bien Vladimir Belli que es ciclista tan bueno otro que a mí se me antoja que podía haber hecho un poquito más en su carrera pero bueno ahí ha estado ahí ha estado Vladimir Belli porque anda bien contra el crono en la montaña es un magnífico escalador pero bueno le falta ese puntito recordamos que por detrás vienen como motos Gonchar Popovich y Garceldi incluso se muere pero este menos sí pero no de ganar para mí es Gonchar de ganar la etapa me refiero desde mi punto de vista Popovich va a estar muy arriba sí Popovich va a estar arriba no creo que gane la etapa porque además le irán dando también las referencias por ejemplo cuando queden 5 kilómetros le está sacando 40 segundos a Garceli por tanto su carrera su carrera hoy es ganarle a Garceli arrebatarle la segunda estar en el podio en el segundo puesto es cierto pero si estuviera en la situación de segundos de ganar la etapa aquí llega Garceli que recordemos también que en la anterior etapa contra el crono comentó fenomenal como lo está haciendo aquí está empezando bastante bien con 20 segundos prácticamente en el tiempo de Popovich sí, sí, sí están en el tiempo de Popovich cuidado eh en el tiempo de Popovich están exactamente igual esto demuestra que a lo mejor creo que ha hecho un poquito mejor me parece 24 me ha parecido 3 a 24 los dos los 4 a 20 segundos en efecto mira en ese en ese kilómetro por dos segundos luego lo que decimos verdad en todo en todas las cosas un segundo es que es un segundo lo que le separa ahora de la victoria a Héctor González dos segundos el cajón bueno pero vamos a ver pero esto es en lo que es la etapa yo por ejemplo creo que si al final sea por lo que sea no sé por cuánta distancia Popovich segundo Arceli tercero viceversa no es por esta etapa es por lo que hayas hecho no correcto pero quiero decir que después de 3.500 kilómetros ahí ahí que fastidia la reflexión iba por ahí vas a ganar como a Fiñón como a Fiñón en el 89 exacto es que te van a en París que te refieres cuando enudecieron los campos elíseos efectivamente y cuando el cámara que es de la televisión francesa se llevó se llevó un lapo que por poco lo mata él directamente vaya como estaba pero hay que decir la verdad que allí Fiñón lo perdió dentro de los campos elíseos o sea la subida de los campos elíseos se hizo tarla pero yo no estoy dependiendo a Fiñón ni pues tenía un antras terrible no se encontraba bien y lo bonito es que nadie lo sabía más que el equipo ahí se supo luego de que se encontraba en esa condición es un esfuerzo solo te voy a decir una cosa yo no he visto y esto lo digo ahora yo no he visto romper tantas crónicas a compañeros que sería claro porque se daba por hecho que Fiñón ganaba el tour bueno mi sala allí en los campos elíseos se salió bastante tarde la sala de prensa porque las crónicas no van estaban basadas en el claro y después llegaremos hago también práctica excesivamente habitual de los colegas de la prensa escrita que bien estuviste que hay que bajar un poco el pistón yo siempre lo digo los partidos que van 1-0-0-0 ya ya pero bueno es que además es que además volvemos a la frase del inolvidable y querido Jesús Lorón hasta la última raya claro claro es que es verdad los americanos dicen curiosamente que hasta que que la función no se acaba hasta que no canta la gorda la gorda bueno lo voy a decir muy carayosamente hasta que la la Montserrat caballé de turno nos da el último gorgorito y digo gorda Montserrat caballé porque ella misma lo reconoce lógicamente está muy bien lo que se ha comido Montserrat caballé para que se quede porque la sogra de eso lo tiene de artista sensacional de cantante Serguéi Gonchar vamos a ver cuidado el tiempo es fantástico el tiempo es fantástico vamos a ver ya te lo digo mejor tiempo mejor tiempo que puso son las últimas pedaladas para Serguéi Gonchar esta ya es la curva y aquí viene el trámite que se hace eterno que quedan ahí la cara es que está encima no 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 es mejor tiempo el mejor tiempo de la Montserrat Serguéi Gonchar va a ganar la torpa sí señor al final pero es que largo se hacen esos metros porque la cámara la cámara no está en la meta siempre la cámara está por otra bueno pues Serguéi Gonchar que venía marcando los mejores tiempos relega a Ictor a la tercera plaza que yo creo que a última hora me hubiera preferido que hubiera ganado su coexit Pierre Bruseguin pero bueno ya es una victoria más correcta vamos a decirles a los telecinesadores que en los 25 metros finales parece la Paris Nouveau que es un empedrado vamos un adoquinado ahí que se clava la bici y se descompone el corredor de Simone que va mucho más tranquilo lógicamente como presumíamos está con 48 segundos más tiene más de 8 minutos ¿no? sí 804 a Garceli 806 nada va un poco a exhibirse a tardar más porque las cámaras se recreen con esto debe ser una tragedia imaginaos que se cae en la última curva esa de ahí tendría tiempo hasta caerse la camilla lo lleva ah bueno tendría tiempo si la bici no iba le darían otra porque es indispensable pasar con la bici sí, sí, sí claro, claro aunque sea de la mano quede claro andando en lugar de de la mano sí pero la bici la bici es que la salida de la curva yo os cuento con 250 metros tenemos la anécdota del célebre corredor inglés el contralazista ¿cómo se llama? que fue líder del tour que en la vuelta a España en el Angliru dijo que no pasaba la línea se sentó y no pasó ¿cómo se llama? ahora me acordaré es inglés te pasa igual se te atraviesa un nombre bueno pues estamos a la caja y captura del nombre del corredor si ya nos llamarán enseguida algún telestrador que agradecemos ya porque yo ahora me quedé en blanco no, lo tienes ahí el nombre le estoy viendo sentado ayer en el Angliru me sale el nombre aquel que ganó el récord de la hora Aubry ese es el que me quita el nombre de este chico si, que es muy parecido muy parecido el nombre de este chico muy parecido Stuart O'Grilly no no, no, no ese es australiano ese es australiano ese es australiano y no puedo mirar el libro por su por su que tengo aquí el anuario porque no sé cómo se llama entonces ¿qué letra busco? venga algún telespectador llámenos para que los otros lo sepan aunque no regalemos nada es cierto aunque no regalemos nada que seguro que nos llame a lo mejor en ese interreno de esa empresa que no que disfruten ustedes quedando yo no vosotros como inútil no, no no, no todos los hombres no, no pero en este momento sí, pero casualmente pues fíjate que ha sido me acuerdo yo del más raro que es hombre que no hizo nada y ha sido líder del tour en la cronómetro que se cayó en una además que discutaba el prólogo y en una se cayó la también no creo que que ese es el otro gorm te refieres a Bormann pero si ya no está en competición de ese me acuerdo no, ese está en la Cofidis está en el equipo Cofidis ¿a quién? ¿a quién tienes? actualmente un inglés que corre en el equipo Cofidis que se sentó en la meta que se sentó en el año pasado en la meta Chris Bormann no, Chris Bormann ¿y ese fue a amarillo? ¿a amarillo en el tour? sí, hombre Bormann en el prólogo en el prólogo también sí, ¿no? también, también sin problema no, si es uno de los favoritos la imagen esta tú la habrás visto pero yo no la he visto si no te diría yo no recuerdo que eso haya pasado no lo he visto y no armaba porque es que como se cayó y él estuviendo la angliru dijo que aquello no era para carretera que era para mountain bike y dije pues ahora me voy a casa se sentó y se fue porque no pasó la línea con la bici dijo que aquello era para para las cabras ¿no? sí, eso dijo es muy bonito la verdad el angliru pero yo también soy uno que no me parece para el ciclismo de carretera este le queda muy poquito no quito nada la belleza que tiene el angliru pero creo que ya es de por sí duro el ciclismo para meter esas subidas ahí está Popovich vamos a ver Popovich ahora está subiendo una cuesta que la lleva al hipódromo de Milán y después a la izquierda llegaría a San Siro o cerca de San Siro y después el tiempo de Popovich 23.31 que ahora vamos a apuntarlo 23.31 a ver cuánto tarda más 40 no, no, no Garcelli no, me refiero ahora no, no, no está fuera ya de nada, no, no Alda y lo tomaba nota para la para la lucha para la lucha con Garcelli para la lucha con Garcelli estaban a la par en la primera cuando va a llegar ya Pelizzotti lo está apurando David Miller se me lo ha encantado Sergio ahí va un espectador gracias gracias a ese telepectador si señor que no es Dennis Miller yo creía que era Chris Borma no Borma es que ya no está en carrera vamos a ver ese retiro pero yo no yo no he visto ese VAT que me acordaba de que mal casi teóricamente de Marivini de acordarse de Gracelli aquí ha batiado el récord con aquella de la hora que luego no se lo homologaba con la lavadora ¿no? con la lavadora aquella sí pero es que yo no me acuerdo la gráfica textura si le tengo en la retina que le estoy viendo llegar que estaba yo en Valencia ese día del trofeo Luskut que les atacó en el último kilómetro para ser un torredor muy fuerte y les atacó en el último kilómetro el nombre no es que se me había ido el salto al cielo no sé si en el cielo o en el infierno o en el pulvatorio pero nada no pasa nada es un lapsus no es un lengu y no no es un lengu no es un lengu cuando dije yo que era la etapa 19 y era la 20 es un error que te has equivocado también llamarle a este también yo dije René Balcovia ayer Roger Balcovia ya está bueno pasa paso tenemos a a ver frigo que frigo venía en buenos tiempos ¿eh? y tan bueno muy bueno claro que bueno lo que pasa es que no va a poder batir a no no cuarto mira que se hace durito ese tramo no va a poder batir a a Gonchar y va a estar en el tiempo de Bruseguín no no va a estar por detrás de Bruseguín y de Aitor por un poquito va a ser cuarto va a ser Gonchar Bruseguín Aitor Frigo por ahora estaba por delante de Bertagnoli y yo comprendo este trazado que están haciendo porque en como se llama en la plaza del Duomo no pueden hacer otra cosa si la quieren llevar ahí tiene que ser por donde la han metido hombre frigo está haciendo muy buen tiempo y está peleando ahí cuarto más 26 cuarto frigo frigo tiene una pelea con Rumsas y Toshin que no estaban haciendo tampoco muy buenos tiempos vamos como terminándico porque la frigo está a 12.38 Rumsas le saca un minuto treinta y seis y Toshin dos minutos vamos a ver lo mismo es de los a ver Garcelli a ver Garcelli cuánto hemos dicho 23.31 empatado 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 totalmente treinta y dos por un segundo un segundo un segundo un segundo ahora está es todavía segundo en la clasificación valga la expresión por un segundo la ciclamino de Garcelli ya me está cayendo ya le voy a dar voy a favor de Garcelli sí no sé ha sido un pelea de principio a fin ha llegado un poquito con la gasolina es que ya son los últimos 12 kilómetros de lleno ahí ya no cabe ya le tiene nada más le tendrán que decir a Popovic que este no se entrega no 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 y vamos a ver aquí cuidado que a pesar de lo que hemos dicho estos últimos kilómetros a la gente se le atraganta es que además pasa una cosa Jaime lo estamos viendo con cada corredor que entra los 50 metros finales y un inciso y un inciso por favor que se nos se me olvida luego lo dice es esto no comprendo como hay tantos fallos con la cámara en la carrera cuando teóricamente esto ¿sabes? debería ser más sencillo pero bueno impresionante ¿por qué en Milán? ahora te explico digo que estamos comprobando en general en general lo de la la cámara de la moto no sé porque hay unas interferencias espectaculares y es cierto pero en todo todo el giro todo el giro no hoy digo que es que estamos hablando de dos segundos pero es que estamos viendo en las llegadas que ahí se pueden perder esos dos segundos o el segundo que perdió que como vengas son 50 metros verdaderamente yo no voy a decir yo no voy a decir que García le cae de segundo pero tiene ventaja por una razón porque Popovic va a entrar antes y le van a decir y va a tener la referencia ahora le estarán diciendo que ahora le podrán engañar estamos un segundo un segundo por encima aunque tú uno por debajo ¿no? uno por encima y tal pero siempre la van a decir venga Estefano la congida es una mentira piadosa eso es correcto un segundo no está bien ¿no? es motivante un segundo por encima sí, sí, sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo mejor que dale, 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 dale de Manolo a ver si cambia un poco ¿eh? cambio un poco Manolo Manolo hay que cambiar un poquito ¿eh? no, pero Manolo Manolo yo quiero romper una lanza no en su favor en este caso Manolo Saif Manolo Saif Manolo Saif es el hombre que más ha revolucionado el ciclismo en España en lo que se refiere a preparación de los corredores eso por descontado hay que agradecerle mucho como todos tenemos muchísimos rejeitos todos pero la virtud de Manolo es que es un innovador el ciclismo en España y eso es importante intentar estar y está la once Eroski a la altura no digo de los mejores tal vez el mejor equipo en lo que se refiere a esa preparación ahí está que en la contra de los equipos ellos son siempre los grandes favoritos además es que las personas espera un momento a ver este este ya nada pero ¿cómo le nota con arreglo al tiempo de una cosa de Manolo es que el aspecto no le hace justicia a lo que es después porque todo el mundo ve a Manolo y dice ay que señor más apacible que no sé qué y después no tiene nada que ver con lo que aparenta pero ¿y carrera o fuera? fuera, fuera Ronsal le aguanta a Frigo por poco pero le aguanta porque le tenía 1'36 ah, Simoni está de paseo Simoni está gozando de los últimos hemos visto la pancata a 15 kilómetros bueno pues en el kilómetro 20 le quedan 13 para saborear la gloria de vestir esta preciada prenda para todos los dignitas del mundo pero en especial si me apuran para los trasalpinos Maglia Rosa en Milán y creo que lo comentaba Anselmo y luego ya bueno pues si no ando en el tour no ando pero que me quiten lo bailado ¿verdad? sí, sí hombre pero en las condiciones que está Simoni yo seguiría manteniendo la forma porque presiento fíjate lo que te digo que el tour este año va a ser diferente más diferente porque va a un Simoni el año no estaba el año pasado ¿crees que va a haber un Lesarx? si no ha hecho año no, 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 no en el sentido de que se van a encontrar Anstrup con este señor que no estaba se va a encontrar con ¿cómo se llama? con un botero fuera en un equipo en el que él me estaba bien pero ahí le habrán hecho un equipo para el tour supongo también se va a encontrar con Velocchi que cambia más yo sé a Velocchi pero Velocchi se va a encontrar con ayuda en la montaña que es este si este está como ha estado aquí este será un hombre a tenerlo en cuenta al estar entre los mejores y Simoni es guerrero o sea Simoni no y además con Terralor se defiende no es de los que pierden tiempo pero no mucho que las buenas relaciones España-Estados Unidos están de moda ah bueno ese triunvirato Beltrán Rubiera Eras para proteger en la montaña Alain Samström sí porque el año pasado ya el botero le metió caña en la fuente de reloj sí, 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 sí las montañas que son vos este está muy justito de fuerza va a ser no solo el tour del centenario sino ese tour que uno no sabe si va a ser la conclusión de igualar en Duray o comienza el declive de Astro es la incógnita que habrá que despejar pero es un tour diferente no solo por el recorrido sino porque yo veo corredores que están más puestos que el año pasado se encontraba de tener sus adversarios Astro los va a tener este año más que el año pasado por eso el fichaje de Beltrán es mejor aparte de que algún año Astro tiene que perder el mundo hombre, es que pero este año que viene o sea eso por descontado hombre, lo está preparando a fondo porque hasta hoy han estado concentrados 15 días entre Alpes y Pirineo para saber dónde están si hay algún socavón y no lo arreglan cuidado que hay un socavón porque lo han subido todos pues aquí está el hombre el austriaco de la Gerolsteiner Jock Toshin va a estar en el tiempo de Bertañoli más o menos no está mal tampoco en fin se ve que los hombres importantes han llegado pues más o menos en las mismas fuerzas recordamos para quien se haya incorporado toda la transmisión que Ayetor González es tercero ahora posiblemente termine tercero y que primero es Donchard segundo Buseguín y que Ayetor durante mucho tiempo ha sido segundo solamente a un segundo de Buseguín y va a terminar tercero te vas a morder la lengua George cuidado ya pues ahora ha pasado para el otro lado porque está re seco vamos a cerrar este pequeño comentario del Tour dedicando yo no sé si nos estará sintonizando a Igor González de Galdeán a ese gran ciclista vitoriano que parece si Dios no lo remedia que con Leventolín no va a estar en el Tour de Francia y es una lástima porque ese sería otro hombre importante para luchar el derrocar a Lance Astro para que todavía tuviera pues más corredores con más posibilidades en frente están esperando Popovich ya la cámara está parada esperando el arribo falta llegar Noé me parece Andrea Noé y luego ya Popovich Popovich debe estar muy cerca de Noé el giro está a punto de finiquitar sí señor un giro yo insisto en lo que hemos dicho aquí este este sigue siendo mi opinión un giro sin grandes estrellas pero con un magnífico desarrollo desde el punto de vista y estábamos pendientes si era el más rápido estamos pero en cualquier caso lo que podemos asegurar que es el mínimo el segundo sí sí seguro más rápido de la historia lo que quiere decir como hemos visto que hay algunas algunas etapas en las que bueno la mayoría ha sido siempre la llegada en el nivel medio alto de carrera medio alto de carrera la regularidad con la que se ha corrido que no se han hecho etapas ahí a tope y otras a ritmo lento no 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 me da que Garcet le va bastante mejor que Popovich por una razón porque Popovich donde estamos ya tenía que estar como mucho más cerca del bombo yo ya espero que salgan ahí los números porque el año el otro día pegamos un petardazo decíamos que lo de Garcelli no pero es que iba bien es que Garcelli la primera referencia iba extraordinariamente pero esto es muy largo claro pero luego no dieron más y este anduvo mucho mejor así que vamos a esperar porque van tan igualados a un segundo lo que decíamos antes tres mil kilómetros y pico para saber quién va a ser segundo hasta la llegada en el nivel para estar en segundos y las cámaras las cámaras siguen juguetones no es que no a ver si no las han pagado y falta algún cable tú aquí llega Andrea Noé que también ya un hombre veterano pero ahí ha estado sí señor otro corredor a destacar otros peleas sí señor otro magnífico Andrea Noé se hablaba de Pelizzotti como el hombre fuerte del Alexio pero al final Andrea Noé no le da los galones el equipo de Bruno Schengialta regaló aquella etapa con Fabio Valdato y bueno ha estado ahí peleando y qué cantidad de equipos se han quedado en blanco no han tocado bola pues claro con la pasa a Borto con la pasa a Borto y tres que se llevaron y tres que se llevaron la Domine Vacance y tres que no sé si buscamos ahora los equipos vamos es muy poco con los que han ganado no McEwen que ha ganado una etapa me parece no Valdato como hemos dicho Valdato y para de contar todos los equipos iban 21 pues tiene que ha llegado este hombre más o menos tres minutos dos y pico para que llegue Popovich y Stefano Garcelli que es la y ahí sí que tienen que estar finos la gran duda los del crono los del reloj sí porque estamos hablando casi de décima Jaroslav Popovich vamos a ver si está a la altura de la expectación que ha despertado la actuación de Popovich ahí le están cantando la edad de Popovich invita desde luego a que va a ser un ciclista importante en los próximos años si no es que tiene esa le pasa lo de la maldición del este ¿no? no que va en progresión sí va en progresión pero todos los buenos les ha pasado lo mismo luego vamos a ver lo que pasa es que si firma un buen contrato que no siga los pasos de Versín y Ulrich que se crea que si son 100 millones no se acaban nunca y que con esos hay que divertirse y dejar el deporte nada que ver este Popovich con el entrenador de los San Antonio Spurs claro nada que ver entrenador del equipo favorito para la final de la NBA empezó el miércoles por cierto también en otro canal de esta casa en Canal Plus sí señor los New Jersey Nets contra los San Antonio Spurs y Tim Duncan como MVP Tim Duncan MVP pero bueno yo humildemente aunque hay muchos expertos dicen que Tim Duncan es el mejor yo para mí no lo he ojo a este tiempo fíjate si es importante que va el director de carrera ahí con él Castellano vamos a ver vamos a ver el tiempo de Popovich porque luego lo que nos interesa es el de Garceli hay gran diferencia entre como viene Popovich por ejemplo y como venía Ogonchar Ogonchar es que Aitor ha estado aquí mucho este viene bastante más fundido ahora ahora le ha echado raza ahí sí un poquito de caña porque sabe que es que le ha encantado lo de los segundos le ha encantado lo de los segundos le ha dicho oye que se acaba que lo que tenga lo que tenga dale caña porque no va a superar a Bertaño 39-23 pues ahí está 39-23 39-23 estamos hablando de que si vienen tal si vienen cual pero es que vienen a 50 por hora vienen a 50 y pico por hora pero Ogonchar descomponía y después de 20 días de carrera no con Char entró en esa curva como lo metió sí pero quiero decirte como muy bien sin hacer ese esfuerzo final porque venía ya volando recuerdas que como lo viste dije fantástico así como la primera crono no estuvo bien con Char hoy ha estado a la altura de un campeón del mundo hoy ha estado muy bien es un buen contralogista magnífico y hoy lo ha demostrado una vez más y ya estamos oye y si le sacan dos segundos te queda seco no ya no 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 ya lo dice las centésimas por eso te lo había dicho antes las décimas y las centésimas centésimas no no hay problema yo creo que ya la cámara se va a quedar en igualdad de centésimas van a los puestos claro que tendría que quedarse todo el rato ya con Garcelli y el crono esta es la imagen pues está llegando porque Simoni no Simoni ya es el podio ya tendrá imagen de podio claro ya tiene podio ni no y luego el final del que te queda todavía otro minutito y pico para darle a hoy el realizador sabe de que va está ofreciendo estas imágenes Máximé si no saltamos en esto ya no es que Máximé y encima es italiano sí claro claro pero es que esto ya es en el fin el ABC el ABC el centenario también último kilómetro último kilómetro va justito va a estar justito tiene 1,25 para hacer en el último kilómetro yo creo que va a poder ¿no? yo creo que va a poder 1,25 1,25 pero es que es muy complicado a ver a ver esos 100 metros finales son 1,25 en carretera en carretera puede ser sin embargo que defensa numantina de Garcelli cuando todo también parecía indicar ¿cuál es el tiempo exacto de Pocovic? ¿lo has tomado? 39,23 sí, sí está tomado 39,23 si saliera 39,23 este puede hacer 39,24 dentro de una 25 en combadas eso justo entonces tendríamos que tener a los centésimos está en esa curva ya está en esa curva yo creo que va a estar y parece pero como hasta el final cuesta uy qué justo va a estar uy qué justo va a estar no me dejes mal vamos a ver cómo ha luchado me gusta que gane el mejor por supuesto esta es la curva vaya igualdad sí, sí vaya igualdad pero yo creo que va a estar yo creo que va a estar vamos a ver vamos a ver Stefano Garcelli jugándose en la segunda plaza del cajón con hasta 24 vale Popovic recuerden 39,23 ha marcado Popovic está Garcelli apurando vale Stefano ay Stefano segundo Garcelli mantiene mantiene la segunda plaza Stefano Garcelli que ha hecho además tres segundos mejor tiempo que le ha batido a Popovic tenía la referencia fantástico pero qué maravilla porque hay que recordar que le había barrido bueno barrido le había sacado cuarenta y tantos segundos en la anterior y todo parecía indicar que estaba sentenciado Garcelli y cómo era eso de Loroño hasta la última raya hasta la última raya ha dicho Garcelli y segundo y además creo que merecido merecido ha hecho un magnífico giro por cierto ahora que llega ya la maglia rosa podemos decir si no me ya nada no hay problema ¿no? quién ha sido el ganador me lo ha encantado Sergio Perela nuestro coordinador que se va para Tomilloso una maglia rosa completa el culot la mancha José Ángel Jiménez no el libro perdón el libro el libro el libro la maglia ya de Mordavante ya está con la maglia el libro el libro de Kelme la maglia rosa se va a pasar Kelme Costa Blanca para Tomilloso hay muy buena afición yo no sé ahí está el nombre José Ángel Jiménez sí señor de Tomilloso los seis dos dos había ganado dos dos sí claro Eras y Héctor González ahí está Anselmo Anselmo bueno uno de los dos ¿por qué es Anselmo? no sé a ver si miran la cámara un poquito es que de aquí la imagen de la foto leemos el anagrama ser la foto está un poco lejos ¿no? es que asumir creo a ver a ver a ver pues me ha parecido Jesús bueno en cualquier caso Jesús bueno o Anselmo uno o dos uno o dos sí porque no hay nada más otro no era de la ser no hay más que ellos de la morena no eso no de la morena podría estar también también de la ser el ex progreso que no está allí pero no bastante tendrá con hoy cantar todo lo que va a pasar en San Sebastián y compañía ahí están los tifosi de Gilberto Simoni el Trentino está de fiesta bueno además completamente merecido ¿eh? sí 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 hay que reconocerlo completamente merecido yo creo que no hay ninguna duda de ahí están sus amigos es que además es una región muy muy ciclista el Trentino allí y está creo que si no es familiar es del mismo pueblo o muy cerca de Museo hay un fotógrafo hay un fotógrafo japonés en cada acontecimiento siempre si no hay un fotógrafo japonés es que la prueba no vete la pena no claro qué bonita esta llegada es que es una monóloga es que claro supongo que nos darán alguna imagen ahora lo que no entiendo es por qué no van a Simón y vamos la podrían haber dedicado unos minutos también ¿no? en fin por ahí debe venir porque ¡opa! ¿a ti? sí no va a ser a ti a ti a mí a ti a mí a Alejandro no Alejandro era del milaneso no 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 te piache no 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 te piache ahí viene bueno pues ahí está el vendedor mejor del giro sí sí hombre claro el vendedor de tiro Sergio Gonchar sí señor los últimos metros para un vencedor incuestionable ha sido el más fuerte de principio a fin aquí tranquilo no arriesgado como era previsible Simóni no tenía por qué nada más que presentarse y disfrutar de los últimos metros y de ese aplauso generalizado de todos los tipos italianos toda Italia ahora aplaudiendo la llegada de su vencedor del vincitore del giro del 2003 es este hombre Gilberto Simóni que podía hacer gusto hasta saludar incluso efectivamente besa el anillo y llega Simóni se acabó el giro el giro es finito es historia ya está Castellano pensando en el próximo el próximo yo creo que el próximo no va a haber tantas llegadas como hemos tenido un poco para las volatas sino va a ser un poco más como en los anteriores con tachuelitas con tal porque ya ya no va a darle tantas oportunidades porque ya lo ha conseguido Chipolina se había teñido hasta de rosa también el pelo para que no vaya es que para él tiene que ser aunque ha ganado dos giros para él este es muy muy importante por la puerta grande si quería que había llegado la paliza de los amigos que es lo peor para él es muy importante después de lo que le ocurrió en el pasado el giro de Italia se fue a casa y luego se demostró que no era justo lo que se había hecho son unos momentos muy bonitos muy emotivos de gran alegría no, no ahora lo peor ya se puede marchar enseguida de ahí sus amigos con las ganas que tienen de de festejar con él la victoria pues esto es la llegada gesto de rabia y de alegría me parece que podría ser que la que la señora viniera detrás en el coche ahí detrás va una mujer que estaba riendo mucho en el segundo coche ha mirado para atrás y ahora pues se ha ahí va una señora con gafas allí detrás a lo mejor le estaba diciendo apesad estoy aquí qué malo eres francamente es ladino este muchacho mira que lo ha hecho bien porque lo sabe hacer bien no creas que lo ha hecho bien hoy es que lo sabe hacer y ahí tenemos ha resultado fácil ahí lo tenemos 7-0-6 7-11 7-11 no solamente no le ha ganado Popovic sino que le ha quitado Garcelli dos segundos me imagino que se hará repetición no estarán todavía no supongo llevándole a bueno lo bueno pelisotio con gol ahí estamos en por de 14 ha sido Pantani al final ha estado bien Pantani claro que ha estado bien lo que pasa es que no ha conseguido lo que buscaba una victoria en la alta montaña porque sigue llamándose igual pero no es el mismo no recuerdo una alegría no ni yo tampoco un festejo de este calibre ¿verdad? ni yo tampoco esto es verdad este festejo torero que le han hecho de a hombros exacto de sacarle a hombros claro que lo he dicho así pero no el chico no recuerdo que llegaba como la organización enseguida los metían para no no es cierto para los premios y este está es cierto se han metido sus amigos y han dicho y ya están desmantelando la meta la meta está desmantelada antes de la oso de la tarde ahora ya bloquearán el podio para que pueda desarrollarse todo en cuanto le deje al bueno de Simoni y aquí está la clasificación de la etapa con Char lo seguí en 19 y Tor tercero a 20 segundos tres hombres de la fasa hay un abismo entre los cuatro primeros y los otros los cuatro primeros han sido los cuatro ahí está el bombe 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 pero están obras ¿no? sí sí esas son las cosas que hace la civilización occidental ¿qué quiere? que se caiga no, 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 no me refiero a la confesión ah, sí podemos que la educación y la cultura de estas cosas Gonchar en Chitore de la vigésima primera y última etapa la crono de Milán y Gonchar enhorabuena queríamos que ganara por supuesto nuestro Aitor pero aquí reconocemos siempre deportivamente la superioridad de los rivales ha sido mejor ha sido mejor y no hay más que hablar nos hubiera dado más rabia con el segundo de Brusselín no sé cómo hubiéramos reaccionado con Marcio sí, así nos hemos calmado nos hemos calmado que hay otro que nos ha metido 20 exacto ya nos hemos quedado más tranquilos todavía ha metido el decimosexto el decimosexto en la capa el Beli muy bien también Popovic se ha ido abajo no bien pero bueno tenemos también comunicación ahora en directo con Anselmo Fuerte en vídeo especial de la cadena SER la última de las conexiones Anselmo buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo está el Duomo? el Duomo está en obras está tapado tiene un andamio grandísimo puesto y no hemos podido ver bueno una pequeña decepción con Aitor que esperábamos hoy que pudiese ganar la etapa le hemos visto al final que se ha trancado un poquito pero bueno Gonchar ha estado francamente bien estábamos comentando aquí que nos hubiera dado más rabia haberlo perdido por un segundo con Marcio Brusselín eso por un lado y por otro lado cómo ha peleado qué maravilla Garcelli sí lo tenía ahí en dos segundos ahí que sí que no y al final pues lo ha conseguido porque además Anselmo quiero decir que Garcelli prácticamente estaba justiciado por la mayoría de los críticos que iba a perder con Popovic no es que Popovic tampoco es manco Popovic fue campeón del mundo sub-23 en Lisboa hasta que hace dos años parece o tres no es manco entonces bueno pues además ha hecho yo creo que ha sido uno de los corredores más regulares junto con con Simoni de Gira Payao muy poco y eso significa el podio y con la actuación de Aitor pues bueno sí nos ha dejado un poco desilusionados no por la contrarreloj en sí porque bueno la contrarreloj es una carrera y es el momento este pero sí por a lo mejor el estado de forma que pueda que pueda tener o que nos creíamos que para el Tour decíamos que estaba muy bien para el Tour que podía ser el que podía acercar a el que pueda acercar a a nuestro la contrarreloj y hoy nos subo un poquito abajo ya veremos este mes que le queda si la preparación que lleve la carrera que corra pues le ponga al 100% pero vamos está complicado ¿Eres tú el que estaba al lado de Simoni o Jesús? ¿El que estaba? Al lado de Simoni hemos visto uno de la SER pero no el macarrón se veía el macarrón de cadena SER pues entonces era era Jesús yo no sé en el púlpito de la radio pues sois igual de guapos porque yo os confundía hemos visto la acreditación de la SER pero no hemos visto la cara ya es raro ver aquí nada porque esto una vez se termina el último corredor se lía aquí una que parece la calle de la meta parece los San Fermines abre la barrera y se lía una vamos enorme que es muy curioso que estábamos comentando que los tifosi de Gilberto Simoni se han lanzado a por él lo han manteado lo han sacado a hombros como si fuera un torero triunfador en las ventas y que nos recordábamos también una alegría tan increíble ¿qué pasa? que allí en Italia había como sensación de vendetta ¿no? por parte de los seguidores de Simoni bueno, por los seguidores de Simoni estarán como él un poco oídos de todo lo que también ha pasado Simoni y el turismo en general pero hasta aquí de todas maneras Simoni está por aquí de Paisano también está Chipolini bueno aquí en los tipos ya sabemos cómo es para todo para el fútbol para el turismo para todo ¿no? y luego lo demuestran días recién Anselmo tú que sabes un poquito de esto y que lo estás expresando muy bien te lo repito por si acaso el otro día la línea no era buena has hecho una magnífica tú y Jesús bueno y os lo digo yo que he visto a bastantes pasar por ahí que fueron un año y no volvieron ¿sabes? bueno a lo que voy tú que entiendes el ciclismo porque has estado dentro magnífico corredor extraordinaria persona me honro en ser amigo tuyo ¿quién es para ti la revelación de este giro interno? pues para mí lo que hemos comentado antes ¿no? Popovic Popovic el primer año el segundo año este de profesional es un corredor que ya fue campeón del mundo en Lisboa y que nadie contaba con él ¿no? nadie contaba con él siempre hay uno el año pasado pues a lo mejor fue un saludo en el Tour es tener Popovic aquí y es un corredor que yo pienso que tiene un futuro muy 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 bueno ha venido al Giro Italia al Giro Italia también es una carrera muy la italiana muy a lo mejor no lo mismo que un Tour de Francia pero hacer su su primera carrera lo ha hecho bastante bien Anselmo y tú que has estado ahí in situ y que nos has traído el ambiente vivido en este en esta 86 Giro Italia tenemos estamos hablando lógicamente a través de local y a televisión para toda España háblame tu opinión sobre la actuación de Kelme Costa Blanca que sabemos que llegó con 8 cuando podían haber salido 9 que hubo la caída las dos caídas que tuvieron que venir a casa el mayor de los García Quesada y luego Galvez danos tu opinión sobre la actuación de los hombres de Kelme Costa Blanca es decir los muchachos de Vicente Vendor hombre pues ha sido una actuación digamos que buena un poco entre comillas ¿no? buena entre comillas porque tampoco cuando vienen aquí tampoco le podemos pedir al equipo Kelme al que han traído aquí victorias general o sea que hagan un puesto a la general que tenga victorias no no porque no traía lo mejor traía ¿qué es lo que hay que hacer en estas carreras? traer a gente para aprender a gente para el Giro Italia hay corredores que si no vienen al Giro no van a poder correr una carrera grande ni la Vuelta a España ni el Tour porque eso siempre va a ser lo mismo entonces Vicente Parasso sí que hace bien de traer a gente a gente nueva a gente joven para que cojan experiencia y bueno no se les puede decir tampoco que no han luchado porque sí que es verdad que la mayoría de las escapadas que ha habido que ha habido muchas y se ha ido muy despistas siempre ha habido un corredor de Kelme la prueba de bien es que esta valla le van a dar un trofeo al corredor que más tiempo ha ido escapado que más kilómetros ha ido escapado o sea que yo estoy totalmente de acuerdo contigo Anselmo que para lo que ha sido relación calidad-precio que se suele decir en la actuación de Kelme yo la pondría un notable porque ha estado siempre con Tino Zabaya cuando tenían a los hermanos Quesada Fito ha aguantado ha sido el primer español cuidado en la general Adolfo García Quesada por delante de de Héctor González y luego Galvez ha sido segundo en una etapa se ha marchado porque se ha caído o sea porque no no es que se haya ido porque haya llegado fuera de control ni nada sino que ha tenido una caída y efectivamente con la tropa que ha llevado Vicente Velda me parece que es bastante bastante buena la actuación de Kelme firmo y rubrico lo que acaban de decir ¿no te parece Selvo? Sí, no yo lo que a mi momento bastante bueno y es que hay equipos que no vienen aquí teniendo gente no vienen aquí no sé por qué vamos a decir ya es un tema pasado pero Vicente viene aquí trae gente nueva hay gente que ha repetido gente con coches pues después lo primero para tomar una vuelta y lo segundo para coger un poco de experiencia en estas carreras ¿no? porque si no vienen aquí ya os digo que la vuelta española no van a correr y el Tour tampoco porque corren más o menos los mismos siempre los mismos equipos entonces todo esto le estoy bien para eso y luego también son gente joven gente con ganas y gente que ha luchado en todo momento muy bien muy bien Anselmo pues esta es nuestra última conexión pues darte las gracias en nombre de Alejandro del Mar de Chico Pérez y del mío propio y de todos los espectadores de localidad televisión porque ha sido un placer escucharte a lo largo de esta transmisión del Giro de Italia un fuerte abrazo ¿cuándo venís? ¿mañana? ¿a qué hora venís? no, tenemos el coche a ralentín ya ¿ah sí? ¿ya salís ya para casa? tenemos el ralentín y queremos ir a no sé a hacer camino a dormir por Francia no sé por dónde muy bien pues venga estorzado de la ruta muy bien pues que tengas un buen viaje con cuidadito ¿eh? muy bien hasta luego gracias adiós Anselmo un abrazo vamos a esperar un poquito tengo que esperar a ver la imagen del podio yo he mantenido aquí y siento por Carmine Castellano lo que voy a decir ahora pero no me importaría que lo vieras esta es la diferencia del Tour y de la Vuelta el podio no puede estar esperando casi 10 minutos no puede ser esto tú has visto en el Tour que allí van los primeros van estados que tienen que estar y en la Vuelta se hace bastante bien y bastante rápido y eso es la demostración del orden el orden según San Agustín de lo poco que me queda de derecho es cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa y ya están todos en un desorden completamente organizado van a subir cuando la meta está desmontada ya están quitando los pancartitos hombre esperaran un poquito tú no pero mira si te estamos organizados tranquilo te estamos organizados digo que a ver si los organizados aquí hay mucho orden no os preocupéis son los que desmontan porque se quieren ir a casa orden no sé pero citas históricas estamos teniendo un montón voy a citar a San Agustín en el final no no un momento no que tiene mérito pero es que es que el orden no es eso cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa que es lo que yo no hago y si no que lo diga a mi mujer que no sé si me está oyendo pero ya alguna caritativa se lo contará pero es verdad pues yo creo que no sé estamos un poco en el tiempo de resumen vamos a esperar yo creo que vamos a estar y media a ver si podemos ver las imágenes con el podium pero yo creo que hay varios nombres propios en este giro empezando lógicamente por el vencedor que nosotros que Gilberto Simoni ha recuperado todo el crédito que quizás para alguno había perdido no era el caso de nosotros porque sabemos que es un hombre íntegro en todos los sentidos pero además ha estado fortísimo es el gran vencedor otro gran vencedor desde mi punto de vista Alessandro Petaki seis victorias de etapa ha sido Maglia Rosa se ha marchado únicamente por aquella etapa infernal en el descenso del Sanpeire cuando llegó fuera de control sino probablemente hubiera batido el récord del bueno de Cipollini que se ha quedado en seis etapas también Mario Cipollini que a pesar de no ser su gran giro de Italia el que mucha gente esperaba que fuera un gran giro de Mario Cipollini al final logró sus dos victorias que ya por ejemplo dos victorias de Cipollini parece como que no como que no es mucho pero ha pasado la historia a partir de ahora en todos los libros se hablará de Ilbelno del Rey del León de Mario Cipollini como el hombre que más victorias ha tenido batiendo el récord de Vinda Aitor González pues ahí nos hemos quedado esperábamos más de Aitor González quizás hoy incluso al no ganar nos quedamos también un poquito bajos pero al final Aitor González su gran reto y la gran noticia que apuntó aquí Chico Pérez en conversación con Ferretti con el director de la Fasa Bortoles que va a estar en el Tour de Francia que es la prueba reina por etapas y vamos a ver lo que ocurre por lo demás un notable para el equipo Kelme cuando ahí vemos el podio y vamos a ver a todos los premiados un notable como decimos para el equipo Kelme y un notable en definitiva para esta carrera que sea lo que sea siempre es una de las tres grandes pónganla en el sitio que quieran para mí y lo hemos dicho desde el principio es una carrera que creo que se debería acudir para intentar ganarla y si no por lo menos para forjar a muchos ciclistas que nos pueden dar como fue el caso de Aitor González precisamente el pasado año ser vencedor luego de la Vuelta a España y ahí es donde empezó la historia de digamos de popularidad y de conocimiento para los aficionados de Aitor González luego lo refrendó en la Vuelta a España esas dos victorias en el Vuelta a Italia una en línea y otra con el reloj demostraron que estábamos ante un gran corredor y como tú muy bien has apuntado ahora tiene la gran cita del tour en lo que tiene es que mentalizarse y ir al tour con la confianza de que es un hombre que puede hacer cosas en cualquier caso yo creo Alejandro que este tour va a hablar español a la granja de todo creo que sobre todo primero por los lugartenientes que tiene Lance Armstrong después por la presencia de Euskaltel con hombres como Iván Mayo que estaba adquiriendo un punto de forma extraordinario con un equipo con unas ganas de pelea y de dejarse ver extraordinario Joseba Beloki tercero y segundo segundo tercero segundo un escalón más un escalón más dos podios es muy serio en el tour de Francia no es fácil no es fácil para casi nadie Joseba Beloki tiene un gran equipo tiene a la once detrás de él y yo creo que puede darnos una gran satisfacción yo aventuro que es casi con toda seguridad si es que lo gana el último que gana Armstrong si es que lo gana que no lo veo claro no lo veo claro porque los ciclos hablan por sí solos Armstrong cuando alguien hace tanto esfuerzo digamos de apuntalamiento ficho 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 me cuido me cuido es que no está muy seguro de ese mismo lo que pasa lo que pasa que claro que quizás tiene otra otra lectura lo que es es un hombre tour es un hombre que tiene ese objetivo metido en la cabeza el tour de Francia no hace ningún esfuerzo más de lo normal porque sabe que ahí es la única no, no, no es que volvemos a lo mismo el tour se gana todos los días las grandes carreras por etapas las tres grandes se gana todos los días se pierde uno no puedes fallar un día porque el tour se acabó se acabó y no hablamos de que pierdes un cuarto de hora no, no, no perder tres o cuatro minutos por cualquier circunstancia el tour se te pone cuesta arriba y no no lo rematas ya porque cada día las fuerzas van a menos y ahí y ahí ahí está Petaki Petaki que parece lo mismo Petaki que ha perdido la malla Chiclamino que he visto que han empatado a 154 puntos lo que pasa que Simóni por ser primero de la general Duomo comenzado en el año 1306 y todos los tifos sigue dando esa es la condesa buena cosa ¿cómo es? sí es una de los familiares fundadores de la caceta todos los años entrega este premio a la deportividad y ahí está se lo han donado este año a Petaki eso ha venido porque él no tenía por estar ahí por estar con la carreta pero le han dado este premio a la deportividad es que Petaki tenía que estar en este en este podio y han dicho bueno algún premio a lo mejor a lo mejor por eso y por alguna otra cosa más que de tantos podios tantas etapas no, no, no pero ese es el premio por eso sí, sí, sí pero que a lo mejor a lo largo de tantos podios de tantas etapas hay por ahí alguna cuenta pendiente está empezando mal Alejandro diría que tiene alguna historia con la Belucci con muchos podios muchas etapas piensa en blanco y verde para esta tarde en blanco y verde yo ya pienso en blanco y rojo en riazor no, bueno, pero yo estoy viendo los domos y hay otra cosa que tú has citado que hablará español y cuando vamos a volver a ganar el gran premio de la montaña del tour los españoles que hace el año 74 fue Perurena el último en ganar fíjate que además no era un escalador echen ustedes a ver, 74 que son 26 y 3 29 años sin ganar el gran premio de la montaña a los españoles ¿cuándo? porque somos los que más grandes premios de la montaña hemos ganado por naciones tenemos el récord con Pantillo individual de Balmontes con 6 con Baninti pero es que tenemos contralogistas claro Miguel Aitor y ahora va Xipulini que tiene también que le darán algún premio de verdad esta vamos a ver hombre le darán algo como recordatorio de lo de Vinda seguro 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 vamos yo pienso que será por eso Mario Xipulini que como decíamos pues ahí a la sombra del duomo ahí desde luego el escenario final no puede ser más precioso más bonito y más histórico lo que yo digo es que eso lo que yo te decía antes que no sé si me entendí demasiado bien es que eso eso es lo que es capaz de hacer la civilización occidental y no guerras y no 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 eso es lo que hacen las naciones civilizadas que ya es que hay países modernos que han pasado del salvajismo a la decadencia sin conocer la civilización anda que no había guerras en la época de la del lobo claro precisamente por eso es curioso porque los americanos cuando llegan a España o a Italia o a Francia y ven esto en el año 1300 en el año 1300 ¿dónde estábamos nosotros? ahí está llegando llegando a la meta la malla rosa que pronto se irá al punto en los últimos metros esto es una vez en Sevilla de Simónica además yo creo que hasta ha levantado los brazos que no era lógico porque no se venció de la etapa pero como diciendo no pero ha sido correcto se ha levantado y ha pasado la línea sí sí ha sido muy correcto y muy deportivo yo me he dado cuenta yo estuve una vez en Sevilla con el presidente de los Sacramento Kings de la NBA que fue una catalana de Sevilla y solo me hacía preguntar a este hombre que sigue siendo presidente de los Sacramento Kings que cómo era posible que en aquella época se hubiera hecho eso ahí está la clasificación general digo séptimo mientras siguen subiendo este es Baxter Baxter Intergy Maya Azurra ¿por qué te gusta a ti la Maya Azurra? porque yo me incluo la Maya Azurra y las cosas Azurra con Italia y para mí Italia es todo eso Italia tiene mucha clase Italia tiene catedrales como esa Italia tiene civilización Italia tiene gente con la que se puede hablar gente divertida mujeres muy guapas todos juntos no le faltará tiene Miguel Ángel Leonardo Da Vinci efectivamente tiene Miguel Ángel Leonardo tiene Floren mujeres muy guapas yo en eso de la belleza soy nacionalista también yo soy universal se come muy bien universal normalmente universal pero ahora ya decías que aquellas eran más guapas como poniéndose a las nuestras en segunda división no 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 yo no he dicho eso yo he dicho no no tú no yo no estoy de acuerdo y me gusta Italia yo he dicho además muy guapas muy estilosa mira tú cuando salgas a la Gran Vía no sé si estará nublado porque ayer cuando salí entré con sol y salí nublado párate hay 5 minutos si me pongo malo pues si te pones malo verás lo bueno que pasa Italia tiene los espaguetis a la carbonara bueno bueno eso en comida en comida en comida en comida en comida no 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 en eso pero digo los espaguetis a la carbonara el récord le tengo con Bartali en el hotel Silvan ya lo dijiste cuidado el hotel Silvana aquello a la frase de Bartali fue fabuloso sigo preferiendo unos lomitos de merluza con agua también es otra opción es otra opción ¿tú has comido antes de venir aquí o no? no pues no pues yo sí pero ya tengo hambre no toques en la soga en la casa de la horca hombre déjalo bueno vamos a ver ahí está el colombiano pequeño la magia verde ¿has visto? los colombianos no suelen ser muy altos fíjate lo que es el lado colombiano a lo mejor las otras son muy altos eso digo ajá no que tienen pinta tiene pinta ahí de Freddy un poquito no Freddy ha sido él y su director inteligente cogiendo puntos en todas las costas porque después en la alta montaña no se le ha visto salvo en la escapada aquella que iba adelante pero cuando se corrió tendrían que valer mucho más los puertos de primera que los de tercera porque al final casi es un no me no tengo aquí el paremo pero no pero mucho más mucho más o sea ser ser sí sí no porque es que al final ser ¿cómo digo? ganar estos han ganado en casi todos los puertos de tercera en la suma en la suma de puertos de tercera porque si no Simón le hubiera batido de largo claro es que es el mejor escalador del giro es Gilberto Simón no Freddy González con todo el respeto y todo el cariño del mundo para aprender sin discusión sin discusión pero hay que ver una gran diferencia en Simón pues fíjate no se ha quedado lejos a 22 puntos ¿no? se va a ir a tercero se va a ir a tercero hay otro puerto grande más y para ir la verdad es que volviendo a lo mismo el giro el giro es una lástima en el sentido de que el público no coladora mucho eso también es Italia el caos el caos organizativo pero está gracioso yo prefiero eso a eso de que estemos graciosos porque estamos viendo nuestros telespectadores el manteo el manteo y la han sacado a hombro como si fuera Ponce Julio o Tomás un abunfador yo me quedo con Tomás por si acaso está de la morena viendo la transmisión de locales de edición chico estábamos hablando de lo de Italia ¿tú crees que Sofía Lore en proceso la justifica la existencia de Italia? oye no estoy para pensar en esas profundidades ahora pero vamos dilo tú ¿qué piensas tú? así toda San Agustín y ya San Agustín y tú otro ¿qué quiere que te dices también Santo Tomás? pero no ahora no diría la definición de la ley según Santo Tomás te parece la de la Copa de Europa ¿no? parece no que se la van a dar primero pero ¿sabes por qué? porque es primero de la general y entonces en caso de empate van al primero de la general no a los puntos me han quedado lo he visto a ver si lo repiten para que veas otra cosa igual ala empatan a punto claro el otro la disputó y este no ha copiado ninguno bueno eso lo han copiado de la Copa de Europa ¿cómo que lo han copiado? que lo han copiado mira la Copa se la habrá cedido el Milán hombre tú tienes amistades así eso es una réplica casi es una réplica es igual más pequeña Maglia chiquadino Gilberto Simoni con los mismos puntos de Garcelli pero como hasta por delante de él en la general moto de calidad vamos le ha amalgado la vida a Simoni y alguno de Garcelli no lo dejaron por un punto ganar es lo que decimos luego un punto un segundo por eso todos los días se gana y hay uno que se pierde pues ya está y ahora viene el final como ahora este que ya querrá hablar de fútbol empieza a hacer recuento y dice es que aquel día el campo no estaba bien es que nos dieron una falta en contra y es la verdad yo lo que digo siempre en todo esto es que se compite como se entrena y se entrena como se compite si se sale con determinación a los entrenamientos a los días que llueva que hay niebla que hace frío que todo eso pues después cuando se sale a competir o a guerrear se puede estar arriba como me da la impresión de que ha hecho Simoni con granizo con frío con calor y con viento y el que después no entrena como debe competir pues no compite como debe entrenar se solía decir también un bicho que el entrenamiento tiene que ser tan duro tan duro que luego el partido el combate la carrera sea más sencillo tiene razón hay que entrenar fuerte además el señor Antron está ahora mismo dando vueltas por los Pirineos mira y voy a poner un ejemplo de Miguel Indurán que es nuestro santo y seña el mejor deportista español de toda la historia para honra del ciclismo no de los que nos gusta el ciclismo del ciclismo que nos ha costado 100 años por seguir Indurán bueno digo que Miguel Miguel comenzaba a entrenar el 1 de diciembre el 1 y hasta que se trasladó a Benidorm lo tenía que hacer en Navarra allí en Pamplona que hace bastante bastante fresco que hace calor en la cocina ¿sabes? bueno pues ese hombre salía con el tiempo que hiciera yo recuerdo un día después de Navidad que no había podido felicitarles porque estaban en una casa de campo la familia toda y no tenían teléfono y entonces llamé a Marisa y le dije me llamo para felicitaros porque ayer me lo conseguí y eran las 11 de la mañana del día 26 y digo y Miguel dice está entrenando ¿qué tal día? y dice de perros y Miguel hizo lo mismo el año 96 y ya no va no tú pero hizo el mismo esfuerzo para llegar preparado pero hay que hacerlo no regalan nada por eso mi teoría sobre el doping el mejor entrenamiento y el único doping es el entrenamiento el que no entrena abundando lo tuyo no gana eso está claro ya te puedes tomar no la botella a nosotros ahora mismo nos pueden llenar de EPO directamente a todo 5 litros de EPO pero no estamos donde está este pero no andamos no me dan la bicicleta y digo no la voy a vender toma para ti ahí está al final de esto la culminación del 86 Liro de Italia ahí salón italiano creo que era algo ya se le ve que está algo como los estadísticos ya la carbonara fabuloso la pancarta la pancarta que está en el revés pone llevo ahora el turno llevo adesso el turno no hace tanto que lo ganaron pero que lo ganaron el 98 porque también desde que lo ganó en el 65 Gimondi hasta el 98 no tocaron bola los italianos llevo adesso el turno lo ha besado la madre rosa Gilberto Simoni y bueno y con esta imagen que creo que ya que era la que estábamos esperando en honor como no podía ser otra manera de Gilberto Simoni pues nosotros vamos a poner el punto final ahí está efectivamente bueno pues Alejandro ha sido un placer algún último comentario pues nada tienes unos segundos para pasar a la gloria más anónimo se dice gracias gracias a todos unos segundos cogele bien el toque voy muy rápido yo he estado muy contento de estar aquí como soy un realista ni nostálgico ni romántico espero la próxima oportunidad de volver a estar en local y a televisión pero aquí ha finalizado mañana espero que no me equivoque y me venga otra vez hacia aquí porque esto ha cumplido me consta que te recibirían bien si si pienso volver porque ha dejado el pabellón alto no el pabellón alto no yo he hecho lo que te he dicho lo que sé hacer a mí yo amo el ciclo yo amo el ciclo y digo una frase para que veas si me gusta el ciclo mi compadre Miguel Nutrillo decía que yo veía un repartidor de telégrafos cuando repartían en mi cicleta y me ponía cachorro muy bien pues nada más estas son las imágenes de Simoni marchándose y lo dicho pues ha sido verdad un placer para Alejandro para Chico Pérez y por supuesto para mí estar aquí en local y a televisión compartiendo esta edición número 86 del Giro de Italia que ha tenido como vencedor a Gilberto Simoni muchísimas gracias y nos vemos cuando ustedes quieran hasta la siguiente chico Pérez